Buenas tardes, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de lunes. Inicia esta semana laboral con mucha información que proporcionarles y voy a comenzar rápidamente con las condiciones que se están presentando en este momento para toda la zona del noroeste de nuestro país. Como recordarán en el transcurso de esta mañana les había comentado que se van a estar presentando bajas temperaturas para toda la zona del noroeste y el norte del territorio nacional debido a que se está presentando un sistema invernal lo cual está favoreciendo que se estén presentando las bajas temperaturas principalmente en el transcurso de la noche y por la mañana ya por la tarde la condición se va a estar presentando ligeramente más templada y eso si pueden apreciar que en la mayor parte del país se está presentando una condición de cielo mucho más despejado a diferencia de los días anteriores, todavía tenemos ligera entrada de humedad proveniente del océano pacífico lo cual está ocasionando que para el occidente centro, parte del sur y sureste todavía se estén presentando algunas ligeras precipitaciones estas precipitaciones están interactuando con una línea de vaguada que se extiende desde toda la zona del noroeste finalizando en el occidente y esto es lo que está favoreciendo que se estén presentando estos chubascos dispersos y aislados que no estarán ocasionando mayor problema en la mayor parte del occidente del país todavía se va a estar presentando un sistema de alta presión lo cual está favoreciendo que se esté presentando esta baja probabilidad de precipitación para la mayor parte de la República Mexicana todavía para el centro y el sur de Veracruz esperemos que se estén registrando las bajas temperaturas y en zonas montañosas que se estén presentando también las heladas que en el transcurso de los próximos días estas condiciones pudieran estar acompañadas de ligeras granizadas condición que estaría extendiéndose hacia Tabasco y la sonda de Campeche mientras tanto tenemos un sistema de alta presión que se está modificando en el Golfo de México esto es lo que está favoreciendo que desde Texas y en la mayor parte de la vertiente oriental del país se esté presentando la condición de cielo despejado y baja probabilidad de precipitación ya para este próximo miércoles y jueves y las condiciones siguen como hasta ahora todavía esperemos que se puedan presentar el ligero incremento en las precipitaciones en la siguiente imagen les voy a mostrar más a detalle las condiciones que se están presentando en este momento para el Mar Caribe debido a que se está registrando este sistema de baja presión que hasta el momento presenta un 60% de probabilidad para evolucionar a una depresión tropical pueden apreciar en la imagen como se está presentando abundante entrada de humedad desde el Caribe hacia la costa nacional, las nubosidades que estarán ocasionando que se estén incrementando las precipitaciones y de igual forma todas estas líneas de colores que pueden apreciar son las bandas nubosas que estarán ocasionando que se estén presentando chubascos de moderada intensidad posible actividad eléctrica en el transcurso de estos próximos días a partir de mañana empiezan a contar 48 horas para ver si este sistema que es un sistema de baja presión hasta el momento puede evolucionar a una depresión tropical se mantiene en vigilancia y ya les estaremos informando acerca de cuáles son las condiciones que va adquiriendo este sistema que hasta el momento es una baja presión y ya en la segunda región que corresponde a Tampico, Madero y Altamira hasta el momento tenemos una temperatura de 30 grados centígrados con una sensación térmica de 32 grados la humedad relativa se reporta en el 58% el punto de rocío se localiza en los 21 grados centígrados presión atmosférica estable de 1013.8 milívares el viento es proveniente del sur de 14 kilómetros por hora con un oleaje de 2 a 3 pies de altura y el puerto hasta el momento se encuentra abierto a todo tipo de embarcación vamos a ver ahora las temperaturas que se están registrando en esta tarde en el estado de Tamaulipas iniciamos con Nuevo Laredo 27 grados centígrados Ruinosa y Matamoros 30 grados para Soto La Marina se reportan 28 grados centígrados de igual forma para Ciudad Victoria y en nuestra zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira hasta el momento tenemos una temperatura de 30 grados con una sensación térmica de 32 grados centígrados vamos a ver en este momento la condición que se está presentando en nuestra ciudad condición de cielo parcialmente nublado máxima 31 y la mínima será de 22 grados centígrados probabilidad de lluvia de un 20% ya para mañana martes esperemos que se esté presentando misma condición de cielo parcialmente nublado de igual forma máxima 31 y la mínima será de 22 grados centígrados y como se los había comentado ya para este próximo miércoles las condiciones en cuanto al cielo se refiere se van a estar presentando un poco más dispersos en cuanto a las precipitaciones se refiere chubascos aislados máxima 31 y la mínima será de 23 grados centígrados el día de hoy el ocaso se va a presentar a partir de las 19 horas con 11 minutos y para mañana martes el orto o salida del suelo tendremos en punto de las 7 de la mañana con 26 minutos y el ocaso se va a presentar a partir de las 19 horas con 10 minutos esto ha sido todo en la sección del pronóstico del tiempo agradezco a Capitanía de Puerto y a Comisión Nacional del Agua por la información proporcionada y por supuesto a usted por su atención yo soy Evelyn Jiménez que pasen una excelente tarde cuídense mucho regreso con más información de pronóstico del tiempo a partir de las 8 y media de la noche hasta luego